Yo creo que eres una persona muy creativa, porque para mí la creatividad es libertad. Me acuerdo del impacto que nos, o al menos a mí, que me creaste la primera vez que te vi. Tienes una personalidad muy marcada, y yo creo que todo eso nace desde la libertad. Y para ser creativo hay que ser libre, y eso me encanta de ti. Y ya está, básicamente por eso te doy las gracias. ¡Qué bonito! Yo te voy a decir una cosa. Yo es que lo he escrito. ¿Por qué? Porque dije yo, es que no me van a salir las palabras con este hombre, entonces las escribí ayer. Eso no vale. Sí, sí que vale, sí que vale. Hola, Lolo. No soy muy de decirte cosas bonitas y profundas. La verdad es que tú y yo nos hemos entendido siempre de otra manera. Y es que dentro de esta granja has destacado en mi cerebro por tu maldita falta de cordura, que cuando me dejabas formar parte de ella me transmitías familiaridad, confianza, y aunque no haya sido intencionado, cariño. Así que sí, te doy las gracias por aportarme la cantidad de explosiones cerebrales que me has provocado. Así que únicamente me queda decirte que te aprecio mucho y que te echaré de menos. Joder. ¿Qué? ¿Cuál ha sido mejor? Que te quiero mucho. Y yo a ti. No sé si te lo había dicho nunca. Oh, qué bonito. No sé si te lo había dicho nunca.